Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, me da mucho gusto mirarte otra vez. Mira, te presento a mi nuevo amor, y es la culpable de todo lo bueno que después de ti. Ya lo sopeé, ya no duele tanto, claro que sufrir no imaginas cuando se acabó el deseo de volver contigo. Se secó brillando de la diferencia.